Creadores, Frecuencia Online, es un medio de radiodifusión y televisión por streaming, que se define como un servicio comunitario, que desarrolla la cultura y la educación. A través de la transmisión y promoción busca posicionar las raíces socioculturales y reivindicar el quehacer de la entretención y del acompañamiento, construyendo desde la responsabilidad valores como la diversidad, la inclusión, la convivencia, la visibilidad de la cultura local, la libertad de expresión y la ética informativa para la comunidad. Somos Creadores.cl. Desde Chile, para el mundo.